hola bienvenidos a tu canal informativo ángel roxana gaela cari es la primera candidata transexual al congreso y ha manifestado su apoyo a pedro castillo perú libre dice representar a todas las voces del perú y todos los grupos lgtv no se quedan atrás tú qué opinas del apoyo de gaela cari a perú libre te representa aquí el vídeo que llamó un voto crítico responsable con memoria por el ápice parece que no se enteraron que yo además de ser feminista soy socialista interseccional soy una militar de la izquierda que mi feminismo tiene conciencia de clase no es un feminismo burgués blanco estoy segura que todas las actitudes marxistas que todas las actitudes misóginas que toda la transfobia la homofobia se quita con unos cuantos talleres de género y clase 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 talleres de géner